Quiero que dejes un beso de amor Sobre la almohada y no me digas en nada Si es que tienes que partir Deja el perfume sutil que brota de tu pelo Para que en mi desvuelo Yo debo que en mi sufrir Y si piensas volver algún día Tampoco me lo digas Porque me mataría La desesperación Solo quiero que dejes un beso de amor Sobre la almohada Y no me digas en nada Si es que tienes que partir Y si piensas volver algún día Tampoco me lo digas Porque me matarías Con desesperación Solo quiero que dejes un beso De amor sobre la almohada Y no me digas en nada Si es que tienes Que partir Y empejo Y en las pibes Y en laupol Y en las pibes Y en las pibes Y en las pibes Tampoco me lo digas Algo Y en las pibes Por la plumba Amén.